Mi nombre es Miguel, más conocido por Serpiter. Soy actor porno, 31 años, soy portugués y vivo aquí madre hace dos años. Mi contenido de Instagram es un poco complicada, pero busco por Serpiter y en Twitter SerpiterReal. Una personalidad que sea adaptable, fácil de convivir, de estar cerca. Ser educado, estar atento a la hora que tú llegas, compre horarios, compre reglas y lo pasarás bien como un trabajo. Es un trabajo y no es de las 9 a 5, pero días que son días largos. Tienes que tener una capacidad de adaptación más importante do que la puedo en lo colo. Yo creo que soy profesional, soy educado, soy bastante leal. No soy un tío capaz de entender por qué te llegas tarde y no me avisas. Soy un poco impaciente cuando marcas algo conmigo y no llegas ahora. Me gustan mis ojos, me gustan mis piernas. Dicen que tengo una buena huella, pero solo entendí que sí cuando llegué a España. Hay escenas que me dejé pinté y sí. Hay una en concreto que si fuera el día de hoy no la haría porque no fue un día bueno, no fue un parcero ideal. Entonces cuando veo que podría hacer más y mejor. Y es el clase de día a día, he pasado dos años, es la única escena que puede decir que mi agente te habrá hecho. Tengo varios que son amigos hoy en día. Alan King es buenísimo, un amigo súper. Mi amigo Manuel Gélez, también de Barcelona. Mi amigo es francés, el Valentín Amour. Cuando se conoces bien la persona, cuando lo pasas para el porno es mucho más fácil. Hay muchos tíos americanos. Estoy hablando con Pedy O'Brien para ver si grabamos algo. Deven Franco, para mí es de los mejores Bottoms y es bastante guapo. Entonces a ver si el futuro o si el próximo año me lo enojé en gala. Hay bastantes historias en el porno de que para conseguir un trabajo que tienes que submeteres a presión tanto de la compañía, tanto del director para que folle o algo así. Entonces es algo que yo estoy orgulloso de donde te he hecho. Te he dicho no varias veces. Claro, no, pero morbosos en las calles de Barcelona. Aquí algunas antes yo iba a hacer porno. Entonces ya viene de antes. Pero creo que una vez fue en una jaula para OnlyFans. Recientemente hice una escena en México. Éramos cerca de 15, 20 creo. Y básicamente era yo el negativo. Entonces había folla a todos. 15, 20 pasivos. Y fui por cada uno. Pero me piden de todo. O sea, me llaman de Deddy. Yo tengo 31, pero yo estoy buscando uno. Pero yo soy el dede. Pero me envían vídeos, fotos, como creo que a todos. Me piden cosas bastante fuertes que yo al día de hoy no me siento capaz de hacerlas. Y por veces un poco incómodo, pero si me quieren escribir y vivir no me envíen fotos de pollo o de culo porque creo que paso. Prefiero que me digas hola. Si estoy bien, yo sé que claramente te voy a contestar. Mi familia es muy americana y hay una familia bastante. Mis hermanos son todos en la calle de los cuatro, dos cincuenta. Entonces tienen una mentalidad un poco cerrada. Entonces mi familia lo sabe. Mi familia es muy don't ask, don't tell. Entonces estamos como levas tus cosas, levas tu vida. La gente te quiere igual, pero no es un tipo de familia que te pergunte dónde vas, sé lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Mi familia es de estarse con la boca cerrada y cada uno levo lo suyo. Al principio sí, soy una persona bastante sensible. Entonces al principio era un poco difícil diferenciar mis sentimientos del sexo. El facto de hacer porno y el facto de ser Peter y de estar también aquí me hizo como entenderlo mejor y separarlo. Y creo que tengo una perspectiva y una visión de lo que es el sexo y el amor completamente distinta a lo que tenía antes. Y me siento mucho más capaz de vivirlo con lo que hago. Piernas y ojos. Bueno, a veces hay otras cosas, pero me fijo en las piernas. España es un país abierto y es un país mucho más fácil de tú te expresar y ser tú que en Portugal. Pero creo que si tú hablas de sexo, como tienes una conversación sobre política o religión, creo que si distingues un poco lo que es el sexo y si estás cómodo hablando con tus amigos y tu familia, tus hijos o tus abuelos o tus padres, no soy una persona distinta de ti. Cada vez más me valoro más porque estoy haciendo porno. El lanzamiento de mi propio website será distinto de mi página de OnlyFans. Voy a abrir mi store de camisetas, de ítems en la web. Voy a viajar otra vez a México ahora, que es una fecha importante. Y intentar en marzo o abril, creo, llegar a América y ver lo que se puede hacer. Muchas gracias a todos. Grato por vuestro apoyo y vuestro cariño. Espero que me sigan las redes todas, que estarán por ahí por todo lado. Basta buscar a Serpiter y futuramente os invito a ver mi página web. Muchas gracias. Gracias.